Hola, ESM Family, por aquí estamos con Adrián. Adrián, bienvenido. Gracias. Adrián, ¿cuál es tu deporte? Bueno, mi deporte es voleibol y llevo jugando ya por 10 años. Ok, suena bien. ¿Te gusta jugar entonces? Sí, me encanta, me encanta. Corre por la familia, ¿verdad? Somos tres hermanos y los tres hemos jugado ya por varios tiempos. ¿Tú eres el menor? Sí, sí, soy el menor de dos. Así que siempre los menores, no sé por qué, tienen ese don natural, que nacen sabiendo el voleibol. Es algo impresionante. Sí, sí, porque como ellos siguen jugando, pues yo voy para las canchas conmigo y sigo viéndolo. Claro, y tú miras eso y tú quieres ser como tu hermano. Por eso siempre los hermanos mayores tienen que ser el ejemplo, porque los chiquitos siempre se quieren copiar de uno. Y lo digo por experiencia propia. Dime entonces, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta hacer además del golf? Bueno, cuando no estoy jugando voleibol y eso, pues juego golf, porque también eso es como mi papá y mi hermano del medio. Eso es lo que jugamos en nuestro tiempo libre y lo practicamos de vez en cuando. Ok. Entonces, ¿cuáles han sido tus logros mayores en tu carrera por el momento? Bueno, pues obviamente representar a los colores de Puerto Rico, ¿verdad? Eso es como un deportista. En cualquier deporte eso es lo mejor que pueden hacer, porque representar a su patria y a su país, pues debe ser lo mejor. Sí, tener esa bandera, eso debe ser un orgullo. Yo nada más con ver los juegos, eso es asombroso. Es una responsabilidad. Claro, y te felicito también porque honestamente no cualquiera llega ahí. Tú estás ahí porque te lo ganaste. Eso lleva disciplina, es un compromiso que es bien importante y te felicito mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, ¿cuál es tu rutina antes de un juego? ¿Cuándo es game day? Tú te levantas y ¿qué tú quieres hacer? Cuando, bueno, tengo que tener un buen desayuno, ¿verdad? Para que ya el cuerpo esté bien. Pero si es un día de escuela así, pues voy mentalizado ya. Obviamente estoy cogiendo clases y eso, pero tengo que ir mentalizado ya para el juego, cosas que voy a hacer y eso. Y cuando son como 10 minutos antes del partido, pues estiro, caliento con el balón, mentalizado para el juego. ¿Escuchas algún tipo de música antes de que te gusta escuchar? Verdad, mucha gente tiene su tipo de música, que escucha reggaetón y eso, pero yo soy un tipo tranquilo. A veces me paso escuchando Cultura Profética. Me encanta. ¿Vas para el concierto de casualidad? No, quisiera ir, pero es que estamos en nuestro torneo. Ah, ¿este weekend? Sí, eso, este weekend. Pues de verdad yo quería ir. Pero no importa, lo vemos por YouTube, eso es lo de menos. Pero nada, Adrián, un placer. De verdad, un placer, mucho éxito siempre. Y lo que te dije, todo esto es con compromiso, disciplina y consistencia. Y por el momento lo has demostrado. Y eres muy joven, así que yo sé que cuando seas bastante grande vas a estar mejor todavía. Un placer. Gracias.